Querida comunidad del Tecnológico Nacional de México, hoy les doy la bienvenida al foro virtual que se ha organizado en torno a la configuración del nuevo modelo educativo, que como ya es del conocimiento de todos y de todas ustedes, se fundamenta en el humanismo mexicano, que es una corriente del pensamiento que ha dado a conocer y desarrollado el presidente de la república. Por eso celebramos que 4.449 de los miembros del Tecnm decidieron compartir experiencias y propuestas, mismas que serán analizadas con mucha atención para enriquecer el desarrollo del modelo e identificar posibles líneas de acción en los proyectos que han de desprenderse del mismo. Estos aportes fueron registrados por estudiantes, egresados, docentes, investigadores e investigadoras, directivos, personal de apoyo a la educación de los institutos tecnológicos, tanto federales como descentralizados, así como de los centros que tenemos. Muchas gracias a todas y a todos. Les aseguramos que cada una de estas propuestas ha sido leída con atención por los más de 70 colaboradores que hoy nos apoyan como moderadores de las distintas mesas. Como lo ha reiterado el doctor Luciano Conchero Borques, en diferentes escenarios, el Tecnológico Nacional de México es una institución de educación clave, pues representa la oportunidad de formar talento mexicano que contribuya a la resolución integral de problemas, involucrando la participación de las y los diversos actores que conforman los contextos locales y nacionales. Los solicitamos por estas iniciativas de reflexión. Cuenten con el compromiso de la Subsecretaría de Educación Superior para acompañarlos en todo este proceso de mejora continua para que el país cuente con un Tecnem que se caracterice por ser intercultural, con inclusión y equidad, interdisciplinario, con responsabilidad social, innovador y de venguardia. Es decirle que el Tecnológico Nacional de México siempre apareció como el Tecnológico. Nosotros podemos identificar. El de México en el marco de su nuevo modelo educativo. Así mismo, pues, vamos a ver esta situación con el chat sin problema. Realmente a veces con este estudio se quedan... Les saludo de nuevo en el segundo día de trabajos del foro virtual modelo educativo del Tecnm Humanismo para la Justicia Social. Pues agradezco mucho su atención. Les deseo, como ayer, éxitos en todos los trabajos que se van a desarrollar el día de hoy. Maestro Ramón Jiménez López, gracias por la presentación y la invitación a las jornadas de trabajo en el foro virtual del Tecnológico Nacional de México, modelo educativo Humanismo para la Justicia Social. Saludo a toda la comunidad del Tecnm y celebro la organización de este encuentro. Muestra de la construcción participativa que se impulsa en el tecnológico para la definición de las acciones a seguir en la instrumentación de su nuevo modelo. Es importante destacar que este modelo recupera el mandato de la Ley General de Educación Superior y la Ley General de Educación. ...de diferentes ingenierías, como por ejemplo ingeniería en el electromecánico, que permitan a los docentes analizar críticamente cómo pueden vivir la construcción del tecnológico de todo y de diferentes que ofrecemos en el Ascrino y Cl diaper傷cóbico. El Tecnológico Nacional de Radiovolta es artık por Brown. ... ... Gracias por ver el video.